Yo me considero artista y cuando pienso en la palabra artista creo que puedo y que tengo la posibilidad de hacer muchas cosas. No solamente me interesa dibujar, pintar, hacer performance, video, sino que también a veces me pienso como una pop star. Me gustaría cantar, no sé cantar, me gustaría todo lo que tenga que ver con el arte, con el crear. Bueno, para la Bienal estoy participando con seis acuarelas, técnicas mixtas que miden cada una dos metros por unos 52. Forman parte de una serie de vírgenes chola. Una fotografía que formó parte de una performance que hice, que realicé hace diez años en Mendoza. Y una bandera que está hecha con un textil de orígenes bolivianos que se llama Aguayo. La primera vez que conocí un museo fue a los Museo en Europa. Fue a mis 18 años que viajé a Madrid y cuando vi todas las obras del Prado, vi que no estaba reflejada en ninguna pintura. Entonces, cuando volví a Argentina, empecé a buscar la forma de hacer mi propia obra de arte. Yo estudié licenciatura de profesora en artes visuales, aprendí todas las técnicas, pero también me interesé mucho por todo lo que había sucedido en la conquista, de la conquista en adelante. Todo el sincretismo de la cultura, la religión impuesta en toda la zona andina, pero también los rituales andinos, cómo conviven las comunidades. Y creo que todo ese folclore, toda esa mixtura de personas, de colores, de forma de arquitectura, han hecho en mí, ha provocado en mí una forma de producir, que es la que tengo hoy. Hay muchas comunidades que, bueno, hay registro en la historia, en donde se cuenta que los chamanes eran muy importantes en las comunidades, porque en ellos habitaban dos almas, una femenina y una masculina. Y luego, con la conquista, y con la religión, y con el modelo binario de lo que se supone que son las personas, se desdibujó toda esta idea de lo queer, del pelo, de usar el pelo largo, que el hombre tiene que usar el pelo corto, la mujer el pelo largo, ese tipo de cosas que van desde lo estético, a lo moral, a muchas otras ramas. Yo creo que ya ni siquiera hay que pensar en un mundo queer o LGTB, sino más en un mundo donde las personas seamos formas, que podamos fluir, ser una cosa, otra cosa, pero algo que está en el aire o en la tierra. No pensarnos como mujeres, varones, mujer trans, hombre trans, no binario. Yo no me quiero identificar con ninguno de nada, o sea, yo me identifico solamente con la palabra artista, pero sí deseo un mundo en el futuro en donde las personas sean, nada más. Como mis acuarelas, formas.